Descubrí cuando menos lo esperaba Que coincidencia ni siquiera me gustaba Tenías el brazo del que siempre te gustaba Pero qué pena, nos topamos cara a cara Tú te quisiste detener para explicarme Mas ni siquiera quise voltear a mirarte No te molestes en querer justificarte Porque esta vez vas y chingas a tu madre No necesito que me des ninguna explicación Tampoco quiero que me digas que lo nuestro fue un error Son tantas veces las que has pedido perdón Pero esta vez nada más te digo adiós Tú te quisiste detener para explicarme Mas ni siquiera quise voltear a mirarte No te molestes en querer justificarte Porque esta vez vas y chingas a tu madre No necesito que me des ninguna explicación Tampoco quiero que me digas que lo nuestro fue un error Son tantas veces las que has pedido perdón Pero esta vez nada más te digo adiós No necesito que me degraer lo nuestro como un error No necesito que me digas que lo nuestro fue un error No necesito que me digas que lo nuestro fue un error